Música Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se suba al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cuero, uy 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 que ya le encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Y así se bailan las iguanas, duro, duro Música Música Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa Cuando la iguana quiere que el iguano vaya a misa Se levanta muy temprano a plancharle su camisa Se levanta muy temprano a plancharle su camisa Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya le encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Y al suelo las iguanas, eh Hay que echarse al suelo, órale Música Música Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra, a pasarla temorada Vámonos para mi tierra, a pasarla temorada Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya le encontró Uy 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 que se vive en ella, uy 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 que ya se metió Tengan cuidado con esas iguanas porque muerden Uy 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 que ya se metió Ya con esta me despido, la iguanita se acabó Ya con esta me despido, la iguanita se acabó Que se acabe en una buena, como no me acabe yo Que se acabe en una buena, como no me acabe yo Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya le encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Uy 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 que ya se metió Uy 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 que ya se metió Uy 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 que ya se metió